Mediante un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, en la fragata sur de Guayaquil, dos personas fueron detenidas. Uno de los sujetos procede a sacar un paquete con marihuana y lo lanza al techo de una vivienda en presencia del policía que lo resguarda, mientras sus compañeros perseguían a otro de los individuos que salió a precipitada carrera cuando fueron interceptados. El sargento primero Rodolfo Prado habla de lo sucedido. Estamos realizando un movimiento medio extraño en un vehículo aveo, color rojo, por lo que procedimos a bajarnos del automotor vehículo policial e interceptarles. A la voz de alto policía tenga la bondad que colabore contra la pared. En ese momento los señores se pusieron un poco nerviosos a realizar un movimiento extraño sacando de la parte de abajo del vehículo del guardafango un bulto, una funda, la misma que la lanzó hacia un patio. Para esto procedía, mediante radiopatrulla, pedir ayuda, llegando de inmediato los alfiles, señor J.C. Estero al lugar. Pidiendo la colaboración de la ciudadanía, se pudo ingresar a un domicilio donde se encontró en el techo esta funda que ven en este momento. Asimismo, al verificar, se puede visualizar un bulto con supuestamente una sustancia sujeta a fiscalización. En el poder de un ciudadano se encontró un teléfono móvil y la cantidad de 300 dólares en diferentes denominaciones y en el vehículo, en la secreta, también con monedas de dólar. Una avioneta sufrió problemas mecánicos y tuvo que hacer un aterrizaje forzado, provocando daños materiales. Esto sucedió este fin de semana, mientras realizaba trabajos de fumigación en una hacienda ubicada en el kilómetro 71 y medio de la vía El Triunfo Bucay, a pocos metros del recinto La Matilde. El piloto, identificado como Sebastián Villarreal, fue auxiliado por quienes se hallaban en el sector, logrando la rápida extracción de la aeronave de la compañía Aerocair, que quedó a un costado de la vía. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!